Música Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas elitransportadoras y agentes forestales trabajan en la extinción de un incendio de la zona de Milaflores a la altura del puerto de Moncuerna. Fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid confirman que podría existir hasta 5 focos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta vez informativo del canal. En la noticia de última hora, un incendio declarado en Milaflores de la Sierra, a la altura del puerto de Moncuerna, que podría haber 5 focos activos según 112 de la Comunidad de Madrid. Y este incendio ha comenzado a las 2 de la tarde. En la noticia de última hora, les vamos a contar lo que está sucediendo hasta ahora de la tarde. El incendio este se ve desde todos los municipios inmigrantes de la sierra. Se aprecian como 5 grandes columnas de humo, de ahí que las fuentes emergencias hablen de existencia de 5 focos. Hasta el momento se desconoce las causas y a pesar que la M611 está reabierta desde el 112 de la Comunidad de Madrid, ha recomendado evitar dicha carretera. También 112 de la Comunidad de Madrid han comunicado que están trabajando medios aéreos y terrestres, de bomberos, agentes forestales y brigadas, élites transportadoras, y evitan que se circule por la M611. Es la última hora. Recordemos un incendio en Miraflores de la Sierra a la altura del puerto de Moncuerna. Han dicho que hay un incendio y hay 5 focos activados según 112 de la Comunidad de Madrid. Es la última hora. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.